¡Mirá eso, boludo! ¡Vamos a subirnos al auto! ¡Subite al auto, dale, boluda! ¡Subite al auto! ¡Subite al auto! ¡No me importa el auto! ¡No me importa el auto, que me lavan mierda! ¡Acelera! ¡Dale, boluda! ¿Cómo anda, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de State of the Case 2. Si no se ha aprendido en el pasado, se habla que estuvimos destruyendo un nuevo muro de plaga, una mecánica que conocemos en este DLC y que en el juego base no existía, para poder acceder a, supuestamente, la zona cero. ¿Qué sería ese lugar? Es el lugar donde explotó el virus y, básicamente, contaminó a todo el mundo en este mapa. Sería en esta zona. Lo que nos está pidiendo la misión principal es entrar en este lugar. No sé qué vamos a encontrar, pero lo que fue en el final del episodio pasado, casi se nos muere un sobreviviente. Después de haber destruido lo que es el muro de plaga, apareció un jagarmado, le aparecieron un montón de zombies. Así que mucho problema cuando nos metamos en ese lugar. Vos se tenés que ir preparado para poder, obviamente, llevar mucho equipamiento. Sean explosivos, sean balas de arma, porque la verdad que si nos va como agua las balas, vamos a tener que tener cuidado. De última tenemos un enclave conquistado acá arriba del todo, que sería el puesto avanzado que nos da agua a nuestra base. Si necesitamos alguna cosa más, tendríamos que venir hasta acá para no tener que volver hasta la base, que es una tranza. Está en la punta contraria del mapa. Allá abajo del todo está la posición y acá arriba, como saben, está nuestra base. ¿Me están comiendo la agua o la cabreja, los locos estos? Bueno, acá estaba la posición de lo que era el muro de plaga. Repito, bastante complicado porque tiene tres barras de vida y cada vez que nosotros bajamos una, ha sido un spawn enorme de zombies. No morimos, no sé ni cómo carajo no morimos, pero bueno. Vamos a tener que agarrar bastante cosas, vamos a tener que acceder a esta zona y ver a ver qué carajo. En la misión principal lo que nos habla, destruye la segunda columna de la plaga. Evidentemente de adentro hay otro muro de la plaga, o un corazón vaya uno a saber. Algo hay que destruir. Y lo que hice opcional es cambiar de sobreviviente para que descanse. El sobreviviente que tenemos ahora controlándolo, no recuerdo si lo hicimos con el episodio pasado. A ver si miramos toda la comunidad. ¿No tiene que haber alguno tocado? No me acuerdo si usamos botiquines en el final del episodio pasado pero bueno, vamos a seguir con esta. Está perfecta no está cansada, no está herida, no tiene nada. Y no sé si este me está siguiendo ¿Vos me estás siguiendo? No, este no me está siguiendo No tengo ningún sobreviviente que me esté siguiendo Esta es el arma que tiene. Bueno, es un rifle bastante común y corriente Bastantes balas tenemos en nuestro inventario Voy a tener que agarrar las granadas esas, las de poison, o las granadas especiales que hacemos con las glándulas de los hinchados para poder romper lo que es la glándula del muro y después hacerle daño. No lo tengo muy en claro si tenemos que romper un muro o un corazón Así que vamos a llevarlas por las dudas y de último nos metemos en el enclave y lo dejamos en el enclave que tenemos controlado que nos da agua Lo dejamos allá y no hay ningún problema Granadas. A ver, ¿dónde están las granadas? Granada de fragmentación voy a llevarme bastantes. No tengo C4 Estaría muy demais llevar C4 Pero no tengo. ¿Dónde están las granadas especiales? Estas son las granadas especiales. Neutralizador de la plaga. Estas son las que tenemos que usar para romper lo que es el, básicamente la barrera que pone lo que es el muro para no poder hacerle daño Le tiramos esa granada y el tipo básicamente se le puede hacer daño. Es así de simple Nos quedan 3 nada más No sé si nos van a alcanzar De última, si no llegamos a alcanzar para poder hacerle daño al muro necesitamos farmear hinchados para sacarle su glándula y farmear básicamente eso para después venir a la base y poder hacer más granadas de estas Temita, temita, temita Vamos a llevarnos también Uy, tengo un frasco solo de la plaga Voy a hacerme más Metete en lo que es la cuestión esta No, acá En la sala médica Metemos acá Frascos Más frascos de la plaga, por favor Mierda, me equivoqué Vamos a hacer 3 más Y me los llevo los 3 conmigo Vení por acá Bien, ahí tenemos un total de 3 ¿Me llevo 4? No, me lo voy a poner en el otro sorbidente Y cosas para curarme Vendas Y cocteles molotó también Eh, sí Cocteles molotó también Voy a ir preparado para el fin del mundo Para el fin del mundo No sé si habrá cosas para lutear No me importa Pero voy a llevar los inventarios pronto Para poder este ¡Qué pesado, loco! ¡Sos pesado! Siempre decís el mismo comando de vos La Dilla Vamos a preparar la party Y vamos hasta la zona Donde está el muro de la plaga O el corazón de la plaga No lo tengo claro Pero algo vamos a tener que destruir Venimos armados hasta los dientes Y moverse en este town Ya lo saben Es un parto, loco Porque tenés lleno de vehículos destruidos Por todos lados Y la verdad que Moverse como tortugas esto No sé si estamos entrando bien Sí, estamos cerca De lo que es el enclave militar Creo No estoy seguro, la verdad Hay pedazos de carne acá en el piso Quiere decir que ya estuvimos Ahí hay otro pedazo de carne Acá hay una barricada Y ahí adelante está la ¿Cómo es? El cuerpo de bomberos La central de bomberos ¡Muy bien! Acá enfrente Tenemos la entrada Cuidadito Cuidadito que hay mucho bicho ¿Qué pasa vos, cornudo? Morite vos, guampudo Dale vos, boluda Venimos en la misma parte Que la vez pasada, creo La tía y la protagonista De la que ¡Ay! Casi me muerde, boludo Casi me muerde ¿Ya te cansaste? Pará, loca Recién arrancamos, hermana Uh, esta loca Ah, pensé que no tenía nada para curar Tenemos bastante explosivo En realidad Este Coctel de Molotov Y granada de fragmentación Este Las granadas estas De neuralizadoras Y bastante munición Para nuestra arma Y esta loca Lo que tiene son Bombas de combustible Si mal no me equivoco Sí Seis bombas de combustible Mucho medicamento Un botiquín Y cosas para curarse la plaga Querida Vamos a ver que encontramos De adentro, por favor Seguro que nada sano Ay, la mierda Ay, la mierda Pero, boluda ¿A dónde mierda tengo que...? No, esto es una plaga Que tengo que romper Ah, no, 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 no Tengo que agarrar acá Para el costado Flaca No dispares, por favor Qué quilombo esto Pá, qué hiciste, boludo Pá, hay todo para farmear también Bueno, no tengo capacidad En mi inventario No sé ni para qué me estreso En farmear Me parece que me voy derecho Al dot Gracias por las cosas, flaco Mirá la mierda que hay, boludo Olvídate Voy a mirar Aquella cajita chiquita Y me meto para aquel lado Que seguro debe ser Como les digo Un corazón o un muro de la plaga No tiene mucha ciencia Es lo que nos está diciendo La misión que tenemos que hacer Esta cajita Qué mierda me va a dar Si me da bala Yo contento Bueno, justo me da bala Del arma que tengo Dos balas Me cago en la diferencia A ver, loco Qué onda con esto acá Ya sé Uy, mirá Tres barras de vida Es un muro de la plaga, boludo Evidentemente es un muro de la plaga Y ahí está la glándula ¿Dónde está la glándula? Mierda Pero esto está Ya sé, pelotudo Que hay un muro de la plaga Acá El problema de esto Es que estamos muy cerrados acá Para escaparnos del ataque De los zombies Que nos van a venir a Vamos a hacerle daño Y van a spawnear Zombie a cara de perro Así que va a estar Medio complicado Eh, pará Este es el neumeralizador, ¿no? ¿Dónde está el neumeralizador? Tenemos tres granadas Nada más El neumeralizador Y son tres barras de vida Tenemos que aprovecharlas bien, loco Tenemos que aprovecharla bien Porque estamos en el horno ¿Dónde está la glándula? Ahí está la glándula A ver, querido Rapidito Granada ¿Hizo daño? Sí Dale, boludo No, se le daño Dale Que si no se me va el neumeralizador Ahí rompimos uno Bien Ay, mierda Me agarró de la espalda El flaco este Dale, dale, dale Me está en el caña What the fuck Ya me pareció un Jaguar maul, boludo ¿Dónde está la loca? Ay, se la está comiendo el Jaguar maul, boludo Espera un poco Mierda Mierda Pero tenés que pegarle al Jaguar maul, boludo Mierda Me agarraron de la espalda Dale, 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 dale Uy, mierda En el medio de la espalda me la dio Vamos, vamos, vamos Dale, 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 boluda Mierda Me la está comiendo cruda la loca, boludo Disparala al Jaguar maul, boludo Mierda Ya estoy contaminado, boludo Me parece que lo más efectivo de esto Es irnos a la mierda Vení, querida Vení conmigo Estoy muerto de cansancio Bueno, en realidad estoy todo contaminado Irnos a la mierda Y empezar a matar a los bichos de a poco Como hicimos en el final Lo que fue el episodio pasado Porque si no estamos en el horno, loco Estamos en el horno Son un montón de gente ¿Vas a venir, loca? Ahí veo el dot blanco que viene corriendo para acá Tranquilo, no pasa nada Esta arma, loco, dispara demasiado rápido Ya sé que estás contaminado ¿Y cómo te pegan, loco? Presta atención, pelotuda ¿Viene el zombie? Bueno, pará Vamos a tomar un coso de la plaga Tómatelo Pronto Gracias Voy a tomarme algo para curarme Uy, no tengo más venda para curarme Me estás jodiendo Que no tengo más cosas para curarme Esta loca se ofende cada vez que le hablo ¿Qué es ahora, Loris? ¿Qué es ahora? Tomate los tres Bien, ahí casi que topeamos Y esta loca cómo está Está contaminada El problema es que vamos a tener que meternos Y matar al... No, no está contaminada Bien Vamos a meternos de vuelta tranquilo Sneaky Y vamos a tener que matar a ese arma Porque está ahí en el medio también ¡Gordo! ¿Qué pasa, gordo? ¿What the fuck, boludo? ¿Cómo haces para saltar? Bueno, ahí le está pegando a mi amiga ¡Vamos, le dispare! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Bien, loco! ¡Vamos arriba! ¡Qué grosa que son! Los tiros de gracia se los diste vos Porque yo gasté como 20 cargadores para matarla ¡Pelotuda! Bueno, acá tenemos dos balas, dijimos Ni para acá Y este es el primero que aparece Imaginate, loco Ahora cuando matemos el segundo... La segunda barra o la última Van a aparecer bichos por todos lados Me queda un cargador solo de balas No va a estar muy amigable esto, boludo Dame las bombas de... De napal, esa O las bombas de combustible Haceme la gamba Este... No sé si me va a dar con esas tres Tenemos que aprovechar Las granadas neuralizadoras esas Porque tenemos solo dos más O sea, si llegamos a cagarla Nos quedamos sin granada Mierda, loco Acá no hay nada Acá me chumiero a ver si no hay nada para lutear ¡Uy! No me jodas Que hay otro muro más acá No, este no tiene glándula Así que no creo que sea para destruir ¡Pah! Voy a intentar hacerle el daño... El mayor daño posible Y nos vamos corriendo de vuelta Como hicimos recién Tengo solo una granada de fragmentación Y dos de neuralizadores Este... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver Rápido Tomá Tomá Rápido, 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 rápido Y nos vamos Nos vamos, nos vamos Ahí, ahí, bien Vámonos a la mierda ¡Aparece otro más, loco! ¡Qué desastre! Esto es loco Vámonos a la mierda, flaca Vení, vámonos a la mierda Apareció un gritón también ¡Qué divino que está esto! Evidentemente con las cosas que tenemos Bueno, no va a dar para terminar de destruir la última... La última barra de vida Necesitamos muchos explosivos ¿Qué mierda fue eso? ¡Flaca! ¡Dale, vení, boluda! El Jarmol se se queda ahí adentro, yo contento ¿Qué te pasa a vos, Sorete? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés, boludo? ¡Viene mi amiga! ¿Cómo no viene mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¡No la veo mi amiga! ¡No la veo mi amiga! ¿Dónde está? ¡Flaca! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Está toda tomada la pobre, boludo Está toda contaminada Vení que te ayudo Bueno, vamos a tener que ir al enclave Que nos da agua a la base Para traer más este... Misiones peligradas Ah, la de suministros Olvidate, esas misiones ya no las voy a hacer más Esta loca está contaminada Así que vamos a tener que meterle la jeringa Cambiar a este sobreviviente Ahí, curate Pronto Bueno Hay mucho zombie, cuidado ¡Vení para acá, pelotuda! Esta tiene cero bala Si la llevo a controlar, estamos en el horno Eh, pará, curate con esto Vamos a topear la vida de la loca Genial Cambiamos y nos vamos hasta el enclave Para poder traer más suministros Ya estamos volviendo a la zona Me había olvidado que tenemos un lanzagranada Pero la cagada que tiene El lanzagranada que tenemos Es que solo podemos ponerle una bala No era como el lanzagranada que conocíamos En lo que era la serie habitual Que podíamos ponerle, creo que 8 o 10 balas Y disparabas constantemente Y no había ningún problema Pero está, esa es una cagada ¿Qué le vamos a hacer? Traemos también granada de proximidad O minas de proximidad, mejor dicho Bastante munición para lo que son las armas Y bastante granada Bueno, bueno Vamos a limpiar un poco la zona Tengo que matar al gordo Al shagarmable Que está ahí en la vuelta Y también nos hicimos bastante ¿Cómo es? Los frascos para curarnos la plaga Que estamos en el horno, boludo Estamos en el horno Si no tenemos frasco de eso Eso es una ventaja, ¿no? Ya nos habían advertido en el comienzo Lo que era este DLC De que precisábamos farmear Muchísima carne de los infectados Para hacer frasco La verdad que tenían razón ahí Tenía bastante razón Tenemos que matar al gordo No murió el gordo ese No tenemos tanta munición de esta arma 81 balas Pero tenemos algo de munición Para el arma de ella Que, bueno, lo que son daño Cualquiera de las dos armas Hace el máximo ¿Dónde está el gordo? ¡Gordito! ¡Fa, loco! No sé si matarlo Este, como vea Con arma melee No quiero gastar balas de esta arma Porque quiero usarla Para poder, este... ¡Ahí está el gordo! ¡El primer gordo muerto! ¿Dónde está el gordo? Allá está el gordo Y veo muchos zombies No, hay un gritón allá atrás también ¿Dónde está? Allá está el gritón Ese es un gritón ¿Me vio el gordo? Para, vamos a matar el gritón Ahí murió el gritón Muy bien El gritón es el problemático Como el que me dice ¡Dale vos, cornudo! ¡Dale, cornudo! ¡Disparale! ¡Dale, boluda! ¡Ahí, dispare, 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 dispare! ¡Vamos! ¡Uy, la mierda! ¡Uy, qué amable que le hizo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale al gordo! ¡Uy, cachetazo! ¡Cachetazo y me dio! ¡Mirá toda la contaminación Que me metió, boluda! ¡Pero disparale con ráfaga, boluda! ¡No, no, no! ¡Tiene uno! ¡Olé! ¿Se la comió la otra? ¡Sí, disparándole! ¡Dale, boluda! No me da pelota, oh Está recargando la yegua Bueno, yo también me quedo parado quieto Atacalo por la espalda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gordo trolo! ¡Olé! ¿Qué pasó? ¡Ay, murió, ay, murió, ay, murió! ¡Bien, carajo! ¡Vamos arriba! ¡Otro gordo menos! Dos gordo con dos barras de vida Imagínense la última barra Cómo va a estar divertida Ya tenemos algo de contaminación Esta loca quiero fijarme a ver si está contaminada ¿Tiene flaquita? ¿Qué es eso, Loris? Cambiarle a este sobreviviente Está penita contaminada, no pasa nada Vamos a topearle la vida con un frasco de coso esto Perfecto Cambiamos a este sobreviviente Me tomo un frasco ¿Tengo frascos con esta? No, tengo un botiquín nada más Bueno, a huevo, flaca, a huevo Vamos por ahí Mierda Pensé que era un gritón, boludo Me cagué todo Pensé que era un gritón No sé por qué mierda Pensé que era un gritón O otro Jagarmawl cualquiera Pará, tenemos mina de proximidad ¿Dónde están? Acá tengo una mina de proximidad Vamos a ponerla No sé dónde mierda ponerla, boludo La pongo acá ¡Bueno! Con cuidado, boluda Con cuidado con eso No sé dónde ponerlas en realidad Pongo acá Y me queda una Vamos a ponerla No sé dónde ponerla Tengo que tener cuidado Porque me parece que cuando se arman Si me acerco No sé si explota Me falta que el pica se muera Por una mina de esta, boludo Ponemos acá Ya está, ya fue ¡Pronto! Vení para acá, boluda Vení para acá Y cuidado con eso Por favor El pica está nervioso, boludo Porque no sé qué va a pasar Después de esto Tenemos Este Bueno, la bomba esta Neuralizadora ¿Qué más tenemos para tirar? Cocteles molotov de los comunes No, no quiero cocteles molotov de los comunes Vamos a cambiarle los cocteles molotov de los comunes Por alguna otra cosa Esta flaca ¿Dónde están los cocteles molotov acá? No, este es un inventario Acá Cocteles molotov de los comunes, boludo ¿Qué tenemos acá? Bomba Granada de napalm Que calculo yo es más fuerte que el cocteles molotov comune Bien ¿Qué más tenés? Tengo un lanzagranada Que por ahora lo voy a dejar en este inventario Con esta flaca Y ya está Bueno, cocteles molotov entonces, boludo Esperá ¿Dónde mierda están los cocteles molotov? Si me desaparecieron ¡Ah, tenía uno solo! Esperá Este es mejor Granada de termita No tengo ni idea Vamos a tirarle lo que tenemos Ya fue El problema es que no tenemos mucho tiempo para hacerle daño Por eso mismo quiero tirarle lo máximo que tengamos rápido 3, 2, 1 Ya Ahí, tire Vamos Tire, tire, tire ¿Le estoy haciendo daño? Dale, 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 dale Mierda Apuntá con la cuestión, boluda No le estoy apuntando con el arma, oh Ahí, murió Vamos Hay que irse la mierda de acá Hay que irse la mierda Allá está el Jagermall Hay que irse la mierda Le apareció un gritón también Mierda WTF, boludo Mirá todos los bichos que aparecieron, boludo Mirá los puntos amarillos en el mapa Impresionante Impresionante la cantidad de puntos que hay en el mapa, boludo Vení para acá No sé si va a venir mi amiga Mirá eso, boludo Descansá un poquito ¿Viene corriendo? Ahí viene el punto blanco, creo Viene el punto blanco ahí adelante ¿Qué le pasa, bocornudo? ¿Querés problema? Yo te doy problema No tengo problema ¿Querés problema? Yo te doy problema No tengo problema en dártelos ¿Dónde está mi amiga? Mirá eso, boludo Vamos a subirnos al auto Subite al auto, dale, boluda Subite al auto Subite al auto No me importa el auto No me importa el auto Que me la hagan mierda Acelerá, dale, boluda Mirá eso Mierda, tengo el Jagermall al lado Uy, mierda Vamos a la Alcoraca acá Para matarle a los bichos de más lejos Mientras Uy, estoy encerrado acá Mirá la vida de la loca, boludo Pará, tomate un botiquín Tengo un zombie al lado No me di cuenta Permisa ¡Olé! ¿Qué pasó? Vamos a alejarnos de la zona Vamos a alejar al Jagermall Para no tener que matarlo, capaz Y vamos a leer lo que es la misión principal Que tenemos ahora Que no me di cuenta Que tenemos que hacer Bueno, ninguna de las dos Estaba contaminada En realidad Contaminada es al máximo Que tenemos que meterle obligatoriamente La jeringa Se las estoy metiendo Porque está Le bajamos a cero Acá tenemos casi 50% Le metemos otra más La otra ni siquiera está tocada Esta tiene el arma miel en amarillo Problemas Evidentemente Bien ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pará, la misión principal ¡Qué carajo! No me jodas que tengo que romper Otro muro de la plaga Porque estamos en el horno Evidentemente Tenemos un tercer muro de la plaga Loco Otro muro de la plaga más Que tenemos que destruir ¡Qué poronga, hermano! ¡Qué poronga! ¿Y esto qué mierda es, boludo? La zona Z Debe ser la última zona A la que tenemos que llegar El problema de destruir Este tercer muro de la plaga Es que no tenemos las glándulas Para poder hacer el neuralizador ¡Qué mierda, loco! ¡Qué mierda! Voy a tener que llamar La orden de radio Para poder Buscar ¿Cómo es? Infectados o hinchados Para poder sacar la glándula Necesitamos tres Para hacer tres frascos Y así hacerle Bueno, hacer tres frascos Para poder romper Las tres barras de vida Que tiene el neuralizador Perdón, el muro de la plaga El tema es que Cada vez tengo menos cosas, ¿no? Es un temita Es un temita Vamos a llamar a la orden de radio A encontrar No Consejo médico No, consejo remoto Cualquiera Artillería ¿Dónde está la orden Que tengo que buscar los infectados? Acá la tenemos Buscar hinchados Para extraer glándulas ¿Dónde mierda? Un momento, por favor Un momento, por favor ¿Qué mierda? ¿Cómo me cagaron Con la tercera barrera? ¡Ay! Pensé que estaba En la loma del orto ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! No estamos tan lejos No estamos tan lejos No estamos tan lejos Vamos a irnos al vehículo Vamos a buscar hinchados Y vamos a ver Cómo solucionamos El tema de hacer más frascos No tenemos tantos explosivos No tenemos tantas balas Como para poder Hacernos los locos Así que vamos a ver ¿Qué hacemos? Bueno, nos estamos acercando A la zona de la misión De lo que es Las glándulas, ¿no? Tenemos que ir en sneaky Acercarnos hasta los gordos Y extraérselas Este, no hay mucha ciencia En eso Estamos relativamente cerca 55 metros Mini flaca por acá atrás No estoy escuchando Ningún infectado todavía Inclusive los puntos Amarillos en el mapa No me los están marcando Que tengo cerca Acá enfrente hay uno ¿Están adentro? ¡Mierda! ¿Dónde? Yo no lo veo, boludo ¿Cómo carajo Para verlo? ¿Tenés rayos X? Acá tengo que ver alguno Sí Dame tres glándulas Por favor En total Tengo capacidad Creo, ¿eh? Ahí sacamos una Tengo capacidad Para una más Tiene que haber más, boludo Decime que hay más No me jodas No me jodas Acá hay solo una glándula Allá hay otro más Mirá Mierda Uy, ahí ya me dieron Bombas caseras, creo ¿Qué está metido Abajo de la tierra Este? ¡Ah, mierda! ¡Oh, y menos mal que lo deshabilité Antes de que explotara, boludo Tan loco Lo contamina Mierda Mierda, mierda No sé si hay otro más adentro El problema es que está loca Si no está sneaky Les va a atacar Agachate, agachate, agachate Ahí atrás hay otro Uy, son tres glándulas Por cada construcción Pará, pará, pará ¿Está despierto? No sé si está despierto El que tenemos que farmear, boludo Creo que está despierto, boludo Entrar en el inventario Vamos a... No, no, no Al revés Este, dejate los pedazos de carne ahí Ese gordo debe estar despierto Con todo el quilombo que armamos, boludo Quedate quieto Bueno, vení, dale Ya que... No, vení para acá, pelotuda Vení para acá No salga, no quiero que salga Agachate Explotó ¡Ay, boludo! Ese timer que sube como ruidito Quiere decir que está por explotar, boludo ¡Qué mierda! ¡Qué cagazo! Muy bien Tres glándulas Estamos bien Tenemos para hacer tres frascos nuevos De lo que es la plaga El... ¿Qué es eso? Un spire Un spire Tiene un spire Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda al vehículo Y nos vamos a jugar acá Tengo que ir de vuelta al enclave De agua A donde fuimos a buscar munición Y cosas para atacar el otro Al primer muro de la plaga Para poder hacer frascos De los neuralizadores Y volver al tercer muro de la plaga ¡Qué tranza, loco! Ya estamos crafteando Lo que son los frascos neuralizadores Tenemos las tres glándulas acá ¡Perfecto! Y ahora lo que voy a hacer Es meterme en los alimentarios Para irme de vuelta a la zona ¡Fá, loco! No tenemos tanta cosa Como para hacerle daño rápido A la glándula No quiero gastar munición De esta arma Porque en realidad La vamos a necesitar Para matar algún que otro bicho, boludo Estamos en el horno ¿Dónde están los frascos neuralizadores? Acá Tenemos tres ¡Ah, no! Cada glándula hace tres ¡What the fuck! ¡Claro! ¡Buenísimo, boludo! Cada glándula hace tres frascos ¡Sobradísimo! Tenemos nueve en total Esperemos que sea el último frasco O el último muro de plaga, loco Ya venimos destruyendo dos Pará un poquito, hermano Bueno, en el episodio pasado uno En este episodio venimos destruyendo otro Y tenemos que destruir un tercero No sé si lo que es la marca roja Esa de la misión No tengo ni idea Qué mierda será Pero debe ser el punto central De donde tenemos que llegar A lo que es el juego Al final de lo que es El modo historia de este DLC Después, esta loca Bueno, está un poquito contaminada Pero no voy a gastar Un frasco de la plaga con ella Porque está penita No justifica Tenemos bastante bala de lanzagranadas Pero como les digo El arma esta de lanzagranadas Tira de a un disparo Es un poco complicado eso Por el tema de los tiempos de recarga Y toda la bola Voy a sacarme las glándulas O los pedazos de carne que tengo acá Metelo para acá ¿Qué más? Tengo dos frascos Estoy bien Bueno, podría hacer otro más Y ya me voy tranquilo con tres Por un cachito Acá, hacete uno más Muy bien Qué bueno, loco Que tenemos un millón de pedazos de carne Porque si no estaríamos muy en el horno Vamos a intentar meternos de vuelta En la zona de la misión Sin lurear a lo que es Este, el Jaguar Maul El problema es que el Jaguar Maul Me parece que está Claro, esta parte está bloqueada Bueno, el Jaguar Maul este Quedó bastante alejado Vamos a entrar por esta zona Y meternos por acá atrás Este voy a intentar evitarlo Matar El gritón este Evidentemente lo quiero matar Porque si no me va a traer Mucho más zombies Y se complica el parto Vámonos por ahí A ver qué sucede Con todo este quilombo Que estamos armando En el escenario Bueno Tengo un amigo ahí colgado De la ventana ¿Me arrancó la puerta? No, no me la arrancó ¡Flaquitos! Estamos cerca Vamos a romper estos dos La mataba, mejor dicho Bájate Bájate, bájate, bájate ¿Qué querés? ¿Un autógrafo? No te voy a un autógrafo Romano Le tuve que cambiar el arma también A esta loca Porque no la puedo reparar A no ser que vaya hasta la base Tengo un machete Antes teníamos un arma Que era mucho más letal Pero las estadísticas De esa arma Mele eran exactamente igual Que la que dejamos Esta es un poquito menos letal Calculo yo que le tengo que pegar Una vez más a algún zombie Para poder matarlo Ahí enfrente está el gritón No, es un zombie común Ese es Sí, es un zombie común ¿Dónde está el gritón? Vamos a marcar el gritón Sí, estamos bastante lejos Pero este No quiero problema Vamos a intentar No llamar la atención Y llegar hasta el otro punto De la plaga O sea, el muro de la plaga Y a ver cómo carajo Lo matamos Evidentemente van a ser Tres barras de heridas nuevas Y más daño Que le tenemos que hacer Vamos a ver cómo lo solucionamos ¿Qué faltaba? Había otro jagarmado Adentro, boludo Había dos jagarmado Adentro Que poronga, vos Dale vos, loco ¡Olé! ¿Dónde está mi amiga, boludo? Que empieza a disparar a mi amiga, vos Claro, boludo Empezá a disparar ¿Dónde está disparar? Porque estamos en el horno ¿Qué te pasa, gorda, trollo? ¿Qué carajos? ¿Pobrieron dos jagarmado Con el último muro de la plaga? Con la última barra, mejor dicho ¡Olé! ¿Qué pasó? Disparale, disparale Vamos, disparale ¡Olé! Le cortó el chargueo Cuando le pegó ¿Qué onda? Ay, mierda No tengo tanta resistencia Ya sé, boludo Ya sé, tranquila ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí! Bien, uno menos Lo bueno de esto Es que lo podemos matar bastante rápido El problema es que Mirá la contaminación que tengo, ¿no? Es como que me sube Abismalmente la contaminación Un frasco menos Tenemos tres en total Pará, voy a tomar un poco de vida ¿No tengo para curarme? Sí, acá tengo ¿Copiamos? Una más Bien ¿Vos cómo estás de la cuestión? Cambiarte a este sobreviviente ¡Ah! ¡Está ni tocado! Uy, la cámara Me mutó la cámara Se te pone como en primera persona Abajo del mapa la cámara No sé, es medio raro ¿Qué carajo, loco? Matamos a uno que estaba adentro Este es el que estaba afuera Había otro ya armado adentro En el horno En el horno Quiero fijarnos A ver si no hay nada para lootear Después que destruís el muro de la plaga ¿Qué onda? ¿Es por acá? Sí, evidentemente es por acá Por un tema de que Da acceso al otro muro de plaga Que tenemos que destruir ¡Dame munición, flaca! ¡Munición! Dale, vos No voy a apretar Shift Lo único que falta es que tengamos que traer más zombie con eso Bueno, sirve Pero no la puedo agarrar Estoy full La conciencia, loco Tengo algo de balas ahí Cuatro balas Ayuda Mierda Está muy abierto todo esto, loco Está muy abierto ¿Qué hay allá? No sé qué es eso No veo ningún punto Hay cosas para farmear, boludo Mirá, me puedo meter en las construcciones para farmearlas No sé qué problema tienen los sobrevivientes que no pueden pasar los cordones O me tienen podrido O es un bug que tiene el juego que no me dejan pasar Mirá, no puedo No puedo pasar Qué mierda, loco Ah, acá hay una rampita Claro, tiene que ser por una rampita Claro, si no, no puede subir Qué chotada, loco ¿Puedo meterme en el lugar de farmearlo? No tiene mucho sentido, en realidad, ¿no? No tiene ningún sentido Vamos a seguir acá El último muro de la plaga Y tres barras de vida más que le tenemos que bajar, loco Qué parto que va a ser esto Allá está el muro No veo ningún punto amarillo alrededor mío Ya sé, pelotuda Ya sé que hay un muro de la plaga Tengo que pensar cómo carajo salir corriendo de acá A medida que le vayamos haciendo daño Esto acá debe estar cerrado Sí, evidentemente está cerrado Que parece prometedor Y esto acá es ganar acceso a la zona final No tengo muy en claro dónde mierda está la glándula de esto No me jodas que acá hay otra glándula más No, me está marcando la glándula aquella Sí, evidentemente la glándula me la está marcando acá Bueno Qué carajo No entendí Algo me completó la misión Pero no sé qué fue lo que completó Boludo Esto debe ser otra zona más de muro de plaga Que tenemos que destruir No puede ser que sean cuatro muros de plaga Lo que es una exageración Demasiado Neuralizador Y napalm Vamos a ponerlo un poco lejos Porque el napalm me prendió fuego la vez pasada Y vamos a tener que tirarle bala también Vamos a Me entené Nos vamos Nos vamos a la mierda Ahí vienen No, no puede pasar por arriba Me está jodiendo A la mierda Corre boludo Como una condenada Por favor Vámonos de acá Y hacemos la misma de antes Volvemos tranquilos Como si no pasara nada La boluda esta la está corriendo Un hinchado Qué onda Mirá eso Ah, debe ser un spider Boludo Debe ser un spider Por eso no la puede sacar de arriba ¿Es un spider? Sí, es un spider Sí, mirá Con razón, boludo Morí, flaco Dale ¿Cuántas veces más te tengo que disparar, boludo? Ahí murió el spider Con razón no podía llegar hasta donde estábamos nosotros Porque le estaba intentando escapar del spider La loca, boludo Bueno ¿Murieron todos? ¿Cómo estás de vida? Contaminada aparentemente no está Porque no se está agarrando las costillas ¡Hi, Loris! Como si no hubiera pasado nada ¡Uy, boluda! Mirá cómo estás Bueno, estás perfecto, boludo No pasa nada Tomá tu muro Un frasco Genial Este... Pará Vamos a dejarla con las cosas de vida Cambiamos de vuelta al sobreviviente este Y estamos todos perfectos Como si no hubiera pasado nada Tenemos más cosas para tirarle Tengo balas 37 balas, vos ¡Fa! Esto va a estar entretenido Más zombie, evidentemente Que hay más zombie, boludo Se está plagado de zombie por todo lado Limpio la zona hasta el muro de la plaga Y empezamos a atacar la segunda barra Llegamos Me estoy enfermeando en una de las casas ahí atrás Y agarró un arma melee En realidad que es igual al machete que teníamos Nada más que tiene a penitas Un poquito más de letalidad Bien, bienvenida sea A ver, querida Segunda barra de vida de la plaga, loco Del muro de la plaga Este... ¿Dónde están los frascos? Tenemos algo de balas también ahora 54 Agarramos algo de munición ahí en el camino Glándula 5 me queda Flaca Me tenés que tapar el culo, por favor ¿Dónde está la glándula? Allá Eh, pará Coctel ¿Qué hice? Misiones piradas, la de suministros Me chupo un huevo Tengo dos bombas de napalm Vamos a ver cómo hacemos Rapidito con al palm Vamos Rapidito Rápido, rápido, flaca Rápido, flaca Ahí Nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda de vuelta, loca Salí Uy, otro Spire más, loco Qué desastre A correr como una condenada A correr, a correr, a correr Tengo bastante estamina para correr como un condenado Nos vamos a la mierda Y la otra, loca ¿Qué carajo con este Spire, loco? ¿Qué sos? Usa un bol, boludo Oba, oba Pará, tengo coctelé, bolotón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quiero usar de... De las bombas en alpán Mierda, mierda, mierda ¿Qué te pasa, Sorete? ¿Dónde está mi amiga? Uy, que como te comiste el hit, boludo Ni flaco Oba, ¿qué pasó? Oba Va, tira un coctelé, boloté, ahí Mierda Y lo murió, boludo Se comió de lleno la mierda y no se murió En tu boca, en tu boca Mierda Me contaminó, evidentemente Cuidado, 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 cuidado ¿Puedo saltar el muro? Sí, puedo saltarlo Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda A ver si viene mi amiga, loco Necesito tu ayuda, loca Ay, afuera está el Jaguar Maul, boludo Afuera está el Jaguar Maul Me voy a tomar el botiquín ¿Tengo botiquín? Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Flaco Sí, tengo vacía la munición Mirá esto, boludo Mierda Ahí, explote Explote Bien Me está llevando mi amiga Me está llevando mi amiga Me está llevando mi amiga Hay mucho bicho acá a la vuelta, boludo No tengo munición en el arma Estamos en el horno No tengo esta mina tampoco Matá al Spider, loco ¿Dónde está el Spider? Qué carancho, boludo Mierda Voy a tener que cambiar el arma de esta loca Porque básicamente no tengo balas Y en la base tampoco tengo balas A no ser que nos pongamos a farmear en el mundo ¡Joder, lo parió! Tomate el frasco Tomate el frasco Bien, nos sacamos la contaminación ¡Joder, lo parió! Se pone complicado Topía vida, loca Topía vida ¡No, no, no! Tiraste una granada, pelotuda ¿Dónde viene Screamer? ¿Para qué lado hay un Screamer? No importa, no importa, no importa ¿Vos estás contaminada, loca? No, ni siquiera está tocada, está loca Vos, ni se entera de nada A ver, vamos a hacer una cosa Nos queda una barra de vida sola Probablemente lo hagamos ¿Viene para acá? Bueno, está dentro de la zona Donde tenemos que avanzar Pará un poquito Está para allá Necesariamente vamos a tener que ir al enclave Que nos da suministro de agua A lo que es la base Tengo que cambiarle la arma a esta loca Porque básicamente no tengo bala Estoy en bolas Tengo bastantes explosivos Pero no tengo balas Para poder atacar lo que es la glándula Vamos a dejar la última barra de vida Para lo que es este La... El episodio que viene Vamos a agarrar todos los pedazos de carne Que hayan en la vuelta Y vamos hasta el enclave de agua Y la dejamos por ahí, gente ¡Buenos zombies del orto! Ahí tenés ¡What the fuck, boludo! ¿Qué carajo atravesó la puerta? ¡Ese loco! Cualquiera Me colgué farmeando Un enclave militar Que había en el camino Agarramos algo de munición Para el arma principal Que tiene esta flaca En realidad tenemos un cargador De 50 balas Más o menos, ¿no? A ver Sí, con 50 balas Yo calculo que nos va a dar Para poder destruir Esa última barra de vida Pero lo vamos a dejar Para el próximo episodio Para no extender tanto de este Lo que es suministros ¡Fua! Lo costamos un poquito en el horno Con el tema de explosivos No tenemos nada que explote A no ser acá Alguna mina casera O algún explosivo choto Lo que es después Tenemos una bomba en a palm ¿Una sola? ¿Dónde está? No la veo No No tenemos bomba en a palm Ah, acá tenemos Dos bombas en a palm No me he dado cuenta Y después tenemos Muchos explosivos chotos En realidad Vamos a tirarle de todo Espero que sea La última barra de vida En realidad El último muro de plaga Que haya Para poder terminar Lo que es este DLC Y tenemos mucha gana De empezar la siguiente serie Que ya deben saber cuál es Cyberpunk 2077 Le iba a llenar el combustible Boludo Y no consumimos nada Cyberpunk 2077 Va a ser la siguiente serie Que va a sustituir a esta Así que, bueno Tenemos ganas de terminar esta De una buena vez Como quien dice Pero por ahora La vamos a dejar por acá Un episodio de destrucción De muros de la plaga Para poder llegar al núcleo De lo que es la zona cero Y ahí descubrir Qué carajo fue lo que sucedió En todo este lugar Veremos qué pasa En el próximo episodio Y esperemos capaz Capaz Que será el último episodio No lo sabemos todavía Si les gustó Le doy un buen like A botoncito y abajo Cualquieres comentar Lo que me quieran hacer Abajo Y como siempre Les doy una respuesta Suscribanse al canal Para no perderse un capítulo De esta serie De la serie que publicamos directamente Y estén atentos a las redes sociales Y los que están en la comunidad de YouTube Que es donde se avisa Lo directo del pica Si no se lo quieren perder Atentos a las redes sociales gente Le doy un abrazo grande Y nos vemos en la próxima Che Un abrazo gigante amigo Que pase lindo Hasta luego